La vida de 20.000 pollos en una granja depende en gran medida de la precisión con la que se controle su entorno. Cada aspecto, desde la temperatura y la ventilación hasta la iluminación y la alimentación, es vital para su bienestar y crecimiento. En las granjas modernas, estos parámetros no se dejan al azar, en su lugar, se gestionan a través de sofisticados sistemas automatizados. Estos sistemas permiten a los granjeros mantener la temperatura dentro de un rango óptimo que promueve el crecimiento saludable de los pollos, mientras que la ventilación adecuada es crucial para evitar la acumulación de gases nocivos como el amoníaco, que podría perjudicar tanto a las aves como a los trabajadores. El control de la temperatura es uno de los factores más críticos en la cría de pollos. Durante las primeras semanas de vida, los pollos requieren un ambiente cálido para desarrollarse correctamente, con temperaturas que oscilan entre los 32 y 35 grados Celsius. A medida que crecen, la temperatura puede reducirse gradualmente. Si la temperatura se desvía del rango adecuado, el crecimiento de los pollos puede verse afectado, lo que podría tener un impacto directo en la productividad de la granja. La ventilación, por otro lado, cumple una doble función, regula la calidad del aire y ayuda a mantener la temperatura adecuada. Un sistema de ventilación eficiente asegura que el aire circule de manera uniforme por toda la instalación, eliminando el exceso de humedad y evitando la acumulación de amoníaco, un gas que puede causar problemas respiratorios en los pollos y afectar su salud general. La ventilación también ayuda a mantener un ambiente seco, lo que es esencial para prevenir enfermedades como la pododermatitis, una afección que afecta las patas de los pollos. Además de la temperatura y la ventilación, la iluminación también juega un papel importante en el bienestar de los pollos. Las granjas modernas utilizan sistemas de iluminación que simulan ciclos naturales de día y noche, lo que ayuda a regular el ritmo biológico de las aves. Un ciclo de luz controlado puede mejorar el apetito de los pollos, fomentar un crecimiento uniforme y reducir el estrés, lo que contribuye a una producción más eficiente. A pesar de todas estas tecnologías avanzadas, la naturaleza misma de la cría intensiva de aves significa que cualquier fallo en estos sistemas puede tener consecuencias graves. La automatización ha mejorado enormemente la capacidad de los granjeros para manejar grandes cantidades de aves, pero también ha introducido un nivel de dependencia tecnológica que no existía antes. Esto crea una tensión constante, ya que los granjeros deben estar siempre preparados para manejar situaciones de emergencia que, si no se controlan rápidamente, podrían resultar catastróficas para la granja y su producción. La clave para el crecimiento. La alimentación de 20.000 pollos en una granja es una operación compleja y crucial para asegurar el éxito de la producción. Cada pollo requiere una dieta cuidadosamente balanceada para alcanzar un crecimiento saludable y eficiente. Esto significa que la comida debe estar disponible en todo momento y contener la mezcla adecuada de nutrientes esenciales, como proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales. Para manejar esta tarea a gran escala, los granjeros confían en sistemas de comederos automáticos que distribuyen el alimento de manera uniforme a lo largo de la instalación. Estos sistemas no solo garantizan que cada pollo tenga acceso a la comida necesaria, sino que también optimizan el proceso para reducir el desperdicio y asegurar la máxima eficiencia. Estos comederos automáticos están diseñados para operar de manera continua, ajustándose a las necesidades específicas de las aves en cada etapa de su desarrollo. Por ejemplo, los pollos jóvenes requieren un alimento más denso en nutrientes, mientras que los adultos pueden necesitar una dieta diferente que apoye su mantenimiento y finalización antes de llegar al mercado. La automatización de este proceso no solo facilita el manejo diario de la alimentación, sino que también permite a los granjeros monitorear de cerca el consumo de alimento, ajustando las raciones según sea necesario para mantener el crecimiento óptimo. La composición del alimento es tan importante como la cantidad. Las raciones suelen incluir una mezcla de granos, proteínas y suplementos vitamínicos diseñados específicamente para promover el crecimiento rápido y saludable de los pollos. Mantener el equilibrio nutricional es vital, ya que cualquier desviación podría afectar el desarrollo de las aves. Por esta razón, los granjeros suelen trabajar con nutricionistas avícolas y proveedores de alimentos que garantizan la calidad y consistencia de cada lote de alimento que llega a la granja. Sin embargo, la dependencia de estos sistemas y de los proveedores de alimentos introduce un nivel de riesgo que no debe subestimarse. En una ocasión, un granjero en Arkansas recibió un lote de alimento que, sin saberlo, tenía una deficiencia crítica de proteínas. En cuestión de días, los pollos comenzaron a mostrar signos evidentes de malestar, crecían más lentamente, se volvían más débiles y eran menos activos. Este problema, aunque detectado y corregido rápidamente, tuvo un impacto negativo significativo en la producción general, retrasando el tiempo en que los pollos alcanzaron el peso de mercado y, en última instancia, reduciendo la rentabilidad de la operación. Este incidente subraya la vulnerabilidad de la cría intensiva de aves a cualquier error en la cadena de suministro. Los granjeros deben estar constantemente vigilantes, sabiendo que incluso un pequeño error en la mezcla del alimento puede tener consecuencias drásticas para toda la producción. La presión de evitar estos errores y de reaccionar rápidamente si ocurren crea una tensión constante en la vida diaria de quienes manejan estas operaciones masivas. Antes de continuar, déjame decirte que si te gustaría conocer más del mundo ganadero, no olvides suscribirte a este canal y darle like. Continuamos. Una carrera contra el tiempo En una granja que alberga 20,000 pollos, la gestión de la salud es una prioridad crítica. Las enfermedades pueden propagarse con una rapidez alarmante en un entorno tan densamente poblado, lo que podría resultar en pérdidas catastróficas si no se toman las medidas adecuadas. Por esta razón, los granjeros implementan estrictas medidas de bioseguridad para proteger a las aves. Estas medidas incluyen la desinfección regular de las instalaciones y los equipos, el control riguroso del acceso a la granja para evitar la introducción de patógenos, y la aplicación de protocolos de limpieza personal para cualquier persona que entre en contacto con los pollos. Además de las medidas de bioseguridad, los pollos en estas granjas son objeto de un monitoreo constante por parte de veterinarios especializados. Estos profesionales realizan revisiones regulares para detectar cualquier signo temprano de enfermedad o anomalía en la conducta de las aves. La detección temprana es esencial, ya que permite actuar rápidamente para aislar a los animales afectados y tratar cualquier brote antes de que pueda propagarse. También se administran vacunas y tratamientos preventivos para reducir el riesgo de enfermedades comunes en aves de corral, como la gripe aviar o la coccidiosis. El manejo del entorno también juega un papel crucial en la prevención de enfermedades. La ventilación adecuada, la gestión del agua y la limpieza del espacio vital de los pollos son factores que influyen directamente en su salud. Un entorno bien controlado puede reducir significativamente el riesgo de enfermedades respiratorias y otras infecciones. Los sistemas de ventilación no solo controlan la temperatura y la humedad, sino que también ayudan a eliminar el polvo y los agentes patógenos del aire, creando un ambiente más saludable para las aves. Sin embargo, a pesar de todas estas precauciones, los brotes de enfermedades pueden ocurrir, a veces con consecuencias devastadoras. Un ejemplo dramático ocurrió en una granja en Carolina del Norte, donde, a pesar de todas las medidas de bioseguridad implementadas, se produjo un brote de salmonella. Esta enfermedad, altamente contagiosa y peligrosa tanto para los pollos como para los seres humanos, obligó a los granjeros a tomar la dolorosa decisión de sacrificar miles de aves para evitar que la infección se extendiera aún más. La pérdida no solo fue financiera, sino también emocional, ya que los granjeros invierten tiempo, esfuerzo y cuidado en sus animales. Este tipo de incidente subraya la fragilidad de las operaciones avícolas a gran escala. La presión constante para mantener a las aves sanas y productivas es inmensa, y el riesgo de que un solo brote de enfermedad pueda poner en peligro toda la operación mantiene a los granjeros en un estado de alerta continua. La salud de cada pollo se convierte en un punto de tensión, donde la diferencia entre el éxito y el desastre puede depender de factores tan impredecibles como un patógeno invisible. Un delicado equilibrio. Los pollos, como cualquier otro ser vivo, son altamente sensibles a su entorno. En condiciones de hacinamiento, donde el espacio es limitado y la movilidad restringida, los niveles de estrés en las aves pueden aumentar significativamente. Este estrés no solo afecta su bienestar emocional, sino que también tiene un impacto directo en su crecimiento y salud. Pollos estresados son más propensos a sufrir de enfermedades, a tener un sistema inmunológico debilitado, y a experimentar un crecimiento más lento. Para mitigar estos efectos negativos, algunos granjeros han comenzado a implementar prácticas que priorizan el bienestar animal. Entre estas prácticas se incluye la creación de espacios más amplios para permitir una mayor libertad de movimiento y el uso de luz natural para simular ciclos día-noche más naturales, lo que ayuda a reducir el estrés. Estos esfuerzos representan un cambio hacia un enfoque más holístico en la cría de pollos, donde no solo se busca maximizar la producción, sino también mejorar la calidad de vida de los animales. Al proporcionar un entorno más natural y menos estresante, se observa una mejora en la salud general de los pollos, lo que a su vez puede resultar en una producción más eficiente a largo plazo. No obstante, estos cambios no son fáciles de implementar, ya que requieren inversiones significativas en infraestructura y manejo. Sin embargo, no todos los granjeros están en condiciones de hacer estas modificaciones. Un granjero en Texas decidió introducir áreas de recreo para sus pollos, con la intención de mejorar su bienestar. Instaló estructuras para que las aves pudieran posarse y zonas donde pudieran rascar y explorar, imitando un ambiente más natural. Aunque los pollos respondieron positivamente y mostraron signos de menor estrés y mejor salud, los costos adicionales casi llevaron a la granja a la bancarrota. La inversión en nuevas instalaciones, junto con el incremento en los costos operativos, redujo considerablemente la rentabilidad de la operación. Este caso resalta un dilema significativo en la industria avícola, la tensión entre mejorar el bienestar animal y mantener la viabilidad económica de la granja. Por un lado, mejorar las condiciones de vida de los pollos puede resultar en una mejor producción a largo plazo y responder a las demandas crecientes de consumidores que buscan productos más éticos. Por otro lado, las granjas, especialmente las de menor escala, pueden no tener los recursos financieros para realizar estos cambios sin poner en riesgo su sostenibilidad económica. La historia del granjero en Texas es un ejemplo de los desafíos que enfrentan los productores en la industria avícola. Si bien es admirable querer mejorar el bienestar de los animales, las realidades económicas a menudo obligan a los granjeros a tomar decisiones difíciles. Esta situación plantea preguntas importantes sobre el futuro de la agricultura y la necesidad de encontrar un equilibrio entre la ética y la economía en la cría de animales. Un desafío ambiental. La cría de 20.000 pollos genera una cantidad masiva de desechos, especialmente estiércol, que debe ser manejado con sumo cuidado para evitar problemas ambientales. Este estiércol, rico en nutrientes, puede ser una fuente valiosa de fertilizantes cuando se gestiona correctamente. Los granjeros suelen utilizar sistemas de compostaje que permiten transformar estos residuos en un producto útil para la agricultura. Sin embargo, el proceso de compostaje no es simple, requiere monitoreo constante para asegurar que se lleve a cabo en condiciones óptimas, evitando la liberación de gases nocivos como el amoníaco y el metano, que pueden tener efectos perjudiciales tanto para la salud humana como para el medio ambiente. Además de los gases, el manejo inadecuado de los desechos puede resultar en la contaminación de los suelos y las fuentes de agua cercanas. Los nutrientes presentes en el estiércol, como el nitrógeno y el fósforo, pueden filtrarse hacia el suelo y los cuerpos de agua, provocando la eutrofización, un proceso que disminuye la calidad del agua y puede matar a la vida acuática. Por eso, es esencial que los sistemas de compostaje estén bien diseñados y gestionados para evitar que estos nutrientes escapen al medio ambiente. Algunos granjeros han adoptado tecnologías avanzadas para monitorear y controlar estos procesos, garantizando así que los desechos se conviertan en un recurso, no en un problema. Sin embargo, la realidad es que no todos los granjeros tienen acceso a estas tecnologías avanzadas o no las implementan de manera efectiva. En 2020, una granja avícola en Carolina del Norte enfrentó serias consecuencias legales después de que se descubrió que sus prácticas de gestión de residuos habían provocado la contaminación de un río cercano. Este río era una fuente vital de agua para las comunidades locales y un hábitat para diversas especies de fauna. La contaminación causada por el mal manejo del estiércol no solo afectó al ecosistema del río, sino que también tuvo un impacto directo en la salud y el bienestar de las personas que dependían de esa agua. Este incidente subraya la importancia crítica de la responsabilidad ambiental en la cría de animales a gran escala. Cuando se manejan 20.000 pollos, las decisiones sobre cómo gestionar los desechos no son solo cuestiones operativas, sino también éticas y legales. La presión sobre los recursos naturales y la potencial contaminación pueden llevar a repercusiones graves, no solo en términos de multas o sanciones legales, sino también en la reputación de la granja y su relación con la comunidad circundante. Es un recordatorio de que las prácticas sostenibles no son opcionales, sino necesarias para garantizar la continuidad y la aceptación social de las operaciones agrícolas. La gestión adecuada de los desechos en la cría de pollos es una tarea compleja y crucial para proteger el medio ambiente y las comunidades locales. Los granjeros deben ser conscientes de los riesgos asociados con la mala gestión de residuos y tomar todas las medidas necesarias para prevenir la contaminación. Al hacerlo, no solo protegen su inversión y su negocio, sino que también contribuyen al bienestar de la sociedad y del planeta en su conjunto. La historia de la granja en Carolina del Norte es una advertencia sobre lo que puede suceder cuando estas responsabilidades se toman a la ligera. Mantener a 20.000 pollos en una granja es una tarea monumental que requiere un equilibrio constante entre tecnología, manejo del bienestar animal y responsabilidad ambiental. Los granjeros que enfrentan este desafío deben estar preparados para manejar no solo la logística diaria, sino también los posibles desastres que puedan surgir. Es una operación que requiere habilidad, compromiso y una constante vigilancia para asegurar que todo funcione sin problemas. Pero al final del día, cuando todo está en su lugar y los pollos crecen sanos, la recompensa es significativa. Es un recordatorio de que, aunque el trabajo es arduo y lleno de tensiones, la satisfacción de una granja bien manejada es inmensa. Y en cada huevo, en cada pieza de carne, está el resultado de un esfuerzo colosal que alimenta al mundo. Gracias por acompañarnos en Ganadería para Todos, no te olvides darle like y suscribirte, para más información visita el enlace que se encuentra en la descripción. Hasta la próxima, buena vibra.